¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Antes que nada, primer enlace en la descripción, por favor un vídeo, pausar este vídeo, ir a verlo, darle amor Un vídeo que necesita vuestro amor porque no se publicó bien y necesita de darle vuestro cariño Así que ir a verlo por favor, si os tardáis un segundo y ayudáis muchísimo Atentos todos porque Nintendo por fin explica por qué no hace conferencias en el E3 Después de ya unos años, Nintendo decidió que no acudiría al E3 Por lo menos no acudiría de forma tradicional mediante una conferencia en la que mostrar las novedades que iba a presentar la compañía En cambio, Nintendo se ha dedicado a lanzar sus característicos direct especiales en Los Ángeles Mediante el 3 Live Host, Reggie Phil Seimi, máximo responsable de la compañía norteamericana De la marca en Norteamérica Ha querido explicar por qué se tomó esta decisión en la compañía Porque realmente fue la primera compañía que dejó de hacer conferencias en el E3 al uso En una entrevista concedida a los compañeros de IGN, Phil Seimi señala que el E3 es un evento de gran importancia para Nintendo Pero asegura que siempre han intentado buscar nuevas fórmulas Nuevas mentalidades de fórmulas de innovar constantemente es lo que hacen Y en cómo mandan los nuevos mensajes en el E3 era el objetivo Dice que han innovado en la forma de utilizar su espacio de cabinas para crear una pequeña Hyrule O un pequeño entorno de Super Mario Odyssey, por ejemplo Innovaron también en cómo mandaron su mensaje Ya sea a través de las producciones a gran nivel O con las comunicaciones del tipo Nintendo Direct en la que están volcados hoy en día La idea que querían hacer y que ha querido reforzar Reggie, Phil Seimi Es la del compromiso que tiene Nintendo con este tipo de eventos Y sobre todo evitar cualquier comentario acerca de una futura ausencia Es decir, es que Nintendo no va a ir, como ha sido el caso de Sony El E3 es importante para Nintendo Y estos 5 días es la oportunidad para que el mundo descubra las novedades de los videojuegos Como entretenimiento durante ese tiempo generarán más participación Que en CES o en la Comic Con u otros eventos de entretenimiento importantes Por lo tanto, Nintendo explica por fin por qué no hacen conferencias en el E3 Pero recalca la importancia de este tipo de eventos para Nintendo Muchas gracias a todos por estar ahí y dejar vuestro like que ayuda muchísimo Suscríbete con campanita para estar informado las 24 horas del día y de la noche Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!